Hablamos ahora del Real Madrid, pero antes recordarles que hoy a las 9 en el Parque de los Príncipes, primera semifinal de la Champions, PSG Borussia Dortmund, ganan los alemanes 1-0. A priori va a ser un partido espectacular. Vamos a ver si el PSG le sabe dar la vuelta a la eliminatoria o son los alemanes los que dan finalmente la gran sorpresa. Sería curioso que el Dortmund se metiera en la final, que el Madrid mañana hiciera lo propio y ganara al Bayern, y en la final se juntaran nada más y nada menos que el Real Madrid y el Borussia Dortmund. El Borussia y Bellingham, Bellingham y su ex-equipo. Sería muy curioso. Sería curioso o no, curiosísimo. Pero es una de las posibilidades. Tienen complicado los alemanes porque el PSG, hoy me imagino que sacarán toda la fuerza del mundo y toda la artillería, deportivamente hablando, para dar la vuelta. Pero si los alemanes defensivamente se ponen fuertes y no encajan goles y en las contras pueden marcar un gol, cuidado con el Borussia Dortmund. Cuidado. Podríamos tener una final si el Madrid, que yo creo que lo puede conseguir, porque a pesar de que el Bayern es un grandísimo equipo, el Madrid tiene la mejor plantilla junto al Manchester City. Si el Madrid mañana se mete en la final, estoy convencido que sería curiosísimo ver al Real Madrid con Bellingham y Bellingham ver enfrente en la gran final a su ex-equipo. Sería algo curioso, no, repito, curiosísimo. Por cierto, el Madrid que tiene a todos los jugadores, a excepción de Alaba, lo decíamos ayer, en condiciones para el partido. Esa es la buena noticia para Angelotti.